Todo Cruz del Végano se estremece con la gran celebración del señor cautivo de Ayamaca y el feliz quinto aniversario de Transporte Santa María. La celebración será este domingo 23 de octubre en el mejor local, el felino Randy, Alto Perú Cruz del Végano. Por la tarde habrán vibrantes encuentros deportivos jugándose una millonaria apuesta. ¿Dónde está el lupito más salida? Y desde las 8 de la noche, para celebrar y gozar toda la noche, llegan los mejores sonidos del momento, porque su gente lo pide y lo reclama. Desde la Capilla Santa Rosa, llega Alex Coveñas y su Maretazo del Ritmo. Levántame la mano, la marcha más salida, el lupito más salida. El Maretazo del Ritmo, sonido mar juvenil. Versus, desde el corazoncito de Pairones Bajo, llega el retorno triunfal de sonido. La Turbulencia Sensual. La Turbulencia Sensual. Sí, la Turbulencia Sensual. De Modesto Seña. Que llega con sus mejores animadores, el Charapo y su nuevo jale, el Congri. Cada uno con su propio estilo, cada uno con su propio escenario. Y cada uno con muchos regalos para su público. Corazón, corazón. Corazón. Invitamos a todo ese público bailador, a todas esas manchitas cheleras, los nazis, los chavales, los chacales, los poetas, los chiquillos puchi, los jinetes. Presente a las chicas más simpáticas y guapísimas. Jenny, Araceli, Jelly, Angie la Bichota, María la Bebecita, Llegadita desde Lima, Xiomara, Juliana, Maricielo, Gloria, Lucero, Chiara, Yarixa, las chamaquitas aliancistas. Este domingo 23 de octubre, Cruz del Veda nos estremece con el gigante choque de cerveceros. Sonido mar juvenil frente a sonido la Turbulencia Sensual. Este evento es totalmente exclusivo gracias a la promotora El Cangri, la promotora de los grandes espectáculos. Ven a Milton Santamaría, Elvis Andy Esteban y Luisito El Cangri. Habrán muchos regalos, premios y sorpresas para todo el público. No dejes que te lo cuenten. Ven, te esperamos. Auspicia, Carnicería Ever, Servicios Informáticos de Humberto Santamaría, Electricidad Automotriz Gustafé en Nuevo San Lorenzo, Acabados de I.M., de Davis Clupe, Bodeguita y Distribuciones Aldito, Anexo Santa Rosa Cruz del Médano, Pollería Mizarita, Banco Interván Polito, Botica Helen, Lagartera Centro, Radio Éxito, Confección de Jean Pierre, de Santiago Valdera, Mototaxi Ramos 1 y 2, Panadería San Iván de Andy Santisteban, Mecánica Automotriz Santisteban, Transporte Rayo en el Cielo, Evento garantizado por la Seguridad 111 de Chiclayo y Promotora El Cangri, la promotora de los grandes espectáculos.